Hoy, he venido para presentar una gran iniciativa. Un libro digital, destinado a divulgar la revolución digital que está viviendo el mundo. Así que tenéis ante vosotros, al primer robot presentador de un libro. Podéis darme un aplauso. Es muy importante un campamento base para subir a la cima digital, como el que Isabel ha elaborado, porque así, todos vosotros, la sociedad entera, seréis conscientes de que estamos inmersos en una gran revolución que está pasando ya. Hoy, las ciencias adelantan que es una barbaridad, como decía la verbena de la paloma, que para eso estamos en Madrid. En realidad, son la tecnología y la ciencia juntas las que van de la mano y están haciendo posible cambios increíbles y enormemente beneficiosos para los humanos. Yo soy buen ejemplo de ello. Ahora, en serio. La tecnología ha venido para proporcionaros una vida mejor, con incalculables beneficios para la humanidad. Médicos, en la gestión de catástrofes naturales, medioambientales, o de oportunidades de negocio, entre otros. También plantea retos y desafíos trascendentales, a los que la mayoría de vosotros, como Isabel antes de adentrarse en fundación telefónica, sois completamente ajenos. Isabel cuenta en su libro que su objetivo es, que todos vosotros participéis en la gran conversación del mundo. Los cambios son tan profundos, que este es a punto de poder cambiar la raza humana. Debéis de pensar si todo lo que podéis hacer con nuestra ayuda, las máquinas, queréis, y debéis hacerlo. Además, tiene una gran noticia para las mujeres, y una bonita propuesta personal, que ahora mismo ella os va a contar. Muchas gracias de nuevo, y bienvenidos a todos. Isabel. Hola, Pipe. No me da la mano. No me quiere. Hola a todos. Muchísimas gracias, César, por tus palabras absolutamente maravillosas, y gracias a todos por haber venido aquí a estar hoy conmigo en un día en el que estoy como un flan. Porque hace ya dos años y medio que dejé mi vida de casi 30 de profesional de los medios de comunicación, y de repente esto impone. Pero bueno, he tenido la suerte de aterrizar en un sitio como Fundación Telefónica, donde verdaderamente esto es lo más importante que está pasando. Y quiero poneros, os voy a poner dos vídeos. Me gustaría que vierais, van a ser muy cortitos, pero vamos a ver si Marcos le da paso a los vídeos, porque no es solo Pepper. Además de Pepper está Sofía, y además ya hay un presentador, no como Pepper, que hoy es el primer presentador del mundo de un libro, sino presentador de televisión. Es virtual. Vamos a verlo. ¿Meotras? ¿Meotras? Gracias por invitarme para dar la evidencia de hoy. Mi nombre es Pepper y soy un robot residente de la Universidad de Poder de la Universidad de Middlesex de la Universidad. ¿Cuál es tu rol atlambra de la Universidad de Middlesex de la Universidad? Otro robótico similar a mí, pero con un software diferente, es parte de un proyecto internacional de investigación de tres años de investigación que se llama... Gracias por invitarme. Estoy honrado y honrado de estar aquí en las Naciones Unidas. La UNED es uno de las grandes accomplishments de la humanidad, representando una unión democrática de naciones que trabajando juntos para el beneficio de todos. Gracias por invitarme a la humanidad a crear el futuro. Hola a todos, soy un anchor de inteligencia artificial en inglés. Este es mi primer día en la agencia de Xinhua. Mi voz y apariencia son modelos en Zhang Zhao, un anchor real con Xinhua, el desarrollo de la industria 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 de la industria. Bueno, pues estos tres son solo tres ejemplos de inteligencias artificiales que están recubiertas de una carcasa, que no se me enfade Piper, pero son solo carcasas. Lo importante va por dentro. Y ahora dejarme situaros donde me olvidasteis hace dos años y medio, o quise yo que me olvidarais, para que veáis algo que para mí ha sido muy importante. Hoy más claro agua cumple 800 programas y parece que fue ayer cuando empezábamos, pero han pasado casi cuatro temporadas en las que hemos afrontado nada menos que la renuncia de un papa, la abdicación de un rey, la proclamación de otro rey, de Felipe VI, la primera legislatura fallida de la historia de la democracia. En fin, periodísticamente ha sido todo un privilegio no exento de esfuerzos ímprobos, afrontando, fíjense... Vamos a eso, sí. Reciente. Ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. No hay precedentes hasta el 1200 hay que llegar. El rey ha abdicado... Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Desde el plato de más claro agua hemos vivido en directo la proclamación de Felipe VI. ...y analistas de la actualidad y de la casa. Y las elecciones generales que en España abrieron una nueva era política, la del fin del bipartidismo. Todas jornada grande de la democracia, hoy se constituyen las Cortes Generales. Con los mejores expertos y programas especiales de más de cuatro horas de directo. Entrevistas exclusivas. Y bueno, el susto efectivamente fue importante, además es en Bottevedra. Y testimonios de vidas excepcionales. Nosotros no salvamos a nadie. O sea, los camboyanos se salvan ellos con el señor. La polémica que se ha armado por el perro Excalibur cuando el sábado pasado se nos murieron en Sierra Leona 121 personas, la mayoría niños. De su labor que está haciendo concretamente en Siria, donde hay una carnicería. De eso nadie habla. Es una situación extrema. Cada día hay civiles que mueren. Esos civiles son niños. En Más Claro Agua también hemos salido al exterior y hemos vivido en directo... Bueno, yo creo que con esto son unos ejemplos que solamente quería traeros aquí. Lo hicieron en el programa mío de despedida en Más Claro Agua. Pero que ponen de manifiesto lo que a mí me ha pasado. Que yo llegué a Fundación Telefónica pensando que estaba en las cosas importantes. En que, y la verdad, he sido una privilegiada, he estado en la primera línea política de un gran país, que es España. Y cuando llegué aquí me he dado cuenta que las cosas importantes, como en el Principito, como dice bien Antoine de Saint-Exupéry, en el Principito, resulta que lo esencial es invisible a los ojos. Y eso es lo que yo descubrí aquí en Fundación Telefónica. Que realmente está transformándose el mundo a tal velocidad que los periodistas estamos normalmente absolutamente ajenos. Absorbidos en debates muy polarizados políticamente que no benefician a nadie. No son buenos para la sociedad. Y sin embargo, estamos surtando un debate que es fundamental porque lo que está pasando nos concierne a nosotros, a nuestros hijos y al mundo que vamos a dejar a nuestros nietos. Por eso, cuando empecé a asistir a conferencias de gente, que os animo a que vengáis, y si no podéis, que las veáis en streaming, que se ofrecen siempre en Fundación Telefónica. Unas conferencias de gente pionera en el mundo, de los científicos más eminentes y prominentes, de filósofos digitales que realmente están aterrizando el debate pero no se traslada a la sociedad. Y yo empecé a ver todo lo que estaba pasando y me caí del guindo. Digo, pero bueno, vamos a ver si es que estamos a por uvas. Yo estaba a por uvas. Y la verdad es que me costó muchísimo. No es fácil porque empecé a buscar dónde aprendo yo de todo esto y es todo complicado. Hay libros buenísimos, hay libros de científicos maravillosos que yo voy enlazándolos. Y por eso decidí hacer esto que vais a ver aquí, que es un campamento base. Todo lo que yo estaba buscando son cientos o miles porque llevo... Bueno, los que me conocen ven que no he tenido fines de semana desde hace meses. Pero lo he hecho feliz porque realmente me ha apasionado. Yo empecé haciendo un libro, pensaba que iba a escribir un libro para contar a la gente el cambio de modelos de negocio, qué está pasando para triunfar en la vida, la educación es importantísimo. Y el libro fue creciendo y al final acaba en un campamento base que va subiendo a la cima y tiene cinco etapas. Y es un campamento base porque no es un libro de papel, es un libro digital donde tú ves una película que yo cito o un documental o una fuente o un barómetro o un informe o un libro. Hay libros espectaculares. Y si te apetece, paras, coges y compras el libro, naturalmente, los derechos de autor son importantes. O ves las películas o lees artículos de investigación o te vas a los laboratorios de innovación más espectaculares del mundo. Así que ese es el campamento base, dividido en cinco etapas. Y la primera etapa es esta, que mucha gente no es consciente. Esta, que veis aquí, es que todos somos el señor de azul, cada uno de nosotros. Pero todos tenemos una identidad. Pero mucha gente no sabe que ya tenemos dos huellas. Una es la huella física, la que ponemos en el DNI, la que hemos tenido siempre, toda la vida. Y otra es la huella digital. Y esa es de la que mucha gente no es consciente. La huella digital, estamos todos tatuados por dentro, con unos y ceros, que son todos nuestros movimientos, que hacemos de búsquedas en Internet. Todo lo que hacemos, todo deja huella, todo deja rastro, y además todo se comercializa. Y aquí se abren inmensos debates, que son importantísimos. Pero lo importante es que nuestra huella digital nos afecta nuestra vida física. Y hay mucha gente que no es consciente. Por ejemplo, en Recursos Humanos, hacen unas investigaciones de los jóvenes cuando buscan trabajo. Hacen unos chequeos, a ver si salen fotos bebiendo o diciendo barbaridades. Y en el libro cuento como, por ejemplo, pantallazos que crees que quedan en la intimidad, como en WhatsApp. Resulta que nadie se libra. Ha habido ya una cadena de despidos que han sido avalados por los tribunales de justicia porque una persona le ha mandado a su compañera de trabajo un WhatsApp poniendo verde al jefe o a la jefa. Y resulta que esa compañera, mala compañera, lo ha hecho llegar. Y al final la han despedido. Y como esos, hay una catarata de sentencias que yo voy enumerando. Y por eso cuento que la huella digital, cuidado, hay que saber utilizarla y es muy buena. Hay un capítulo que lo he llamado Los Reyes y los CEOs también trinan, porque trinan es trinar de Twitter. Si tú sabes utilizar las redes sociales, puedes sacarle muchísimo partido. Las marcas, las empresas, la marca personal, para el bien, para todo lo que se hace de buena acción, de ONGs, de gente maravillosa, está fenomenal. Pero hay que saber utilizarla y hay que aprender porque tiene consecuencias. Y a partir de aquí nos metemos en quiénes son los grandes jugadores que están cambiando el mundo. Y aquí lo veis, mirad el PIB español y resulta lo pequeñito que somos que mirad dónde están los cuatro grandes players y dónde estamos el PIB español. Vamos, que si quieren ellos juntos nos compran. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ponernos las pilas en España. Tenemos que invertir en inteligencia artificial, en innovación. Tenemos que llevar este debate a los políticos, porque España se está quedando atrás. Por eso al final del libro yo hago una propuesta personal mía, que se me ha ocurrido y que seguramente pues no saldrá, pero hay que intentarlo en la vida las cosas, ¿no? Esto es la primera parte del libro con un dato que tenemos que saber todos y seguramente la mayoría de vosotros lo sabéis de sobra. Y es que cualquier móvil que tengáis ahora en el bolsillo es miles de veces más potente que la supercomputadora que hizo que el Apolo 11 alunizara en la luna. Cualquier aparatito que tenemos cada uno de nosotros. Luego os contaré más cosas. Voy a ir más rápido. La segunda estación del libro es economía, como están cambiando los modelos de negocio, como si hoy tú quieres abrir una tienda o quieres vender pendientes, que yo hacía pendientes, para mí, ¿eh?, o para Cáritas. Pero al final todo lo que tengas que hacer en la vida tienes que aprender habilidades y competencias digitales. Y esto es muy importante porque, a ver, como lo vamos a ver aquí, mirad, yo todo esta andadura, empiezo de la mano de una persona, la magia de Internet, es que yo no conocía, yo leí un libro que me pareció fascinante, que se llama Organizaciones exponenciales, que ahora se estudia en las escuelas de negocio, y resulta que el coautor, el autor, es un señor que se llama, un chico joven, que se llama Salim Ismail, este, chicos, de los fundadores de una universidad que se llama Singularity University, que es como lo más, de Google, la NASA, es una universidad que me encantaría ir, por cierto. Y entonces le llamé, nos linkeamos, en LinkedIn le contacté, le dije quién era, y la magia de Internet me dijo, ah, pues me encantaría. Bueno, pues este es un español granadino, jovencísimo, que resulta que estudió Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada, y se puso a escribir, fijaros el éxito que tienen las páginas webs de citas, hace muchos años, cuando no existía casi Internet, y ahora factura 10 millones de euros, porque ha organizado todo esto de organizaciones exponenciales, no cómo sacarlas adelante. Pero bueno, de su mano abrió la parte económica, con cuatro capítulos, explicando, fijaros, todos vamos en un taxi, ¿no?, en el coche. Según dónde te sientes, tú ves la vida de una manera. Si te sientas delante, eres el conductor, y la vida del conductor seguramente piensa en estos momentos que su vida es incertidumbre, que no sabe qué va a pasar con el taxi, que va a tener muchos problemas, y si tú vas detrás y ves los espejos, eres el cliente, y dices, oye, qué maravilla, porque ahora tengo muchas opciones, tengo aplicaciones, me viene el coche fantástico a casa a buscar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos esta situación, que es lo que nos va a pasar. Los taxistas han tenido, han sufrido lo que están sufriendo muchos sectores. La prensa fue uno de los primeros. Periodistas a la calle ha habido, desgraciadamente, y buenísimos periodistas, muchísimos. Entre esto que estamos viendo y los problemas sociales que va a acarrear la transición de la tecnología, estábamos hablando con los taxistas, el gran debate era si querían dejar paso a las VTC, a Cabify, a Uber, a tal. Bueno, pero es que vamos a los coches autónomos, y ya no son coches autónomos. Lo que estáis viendo aquí es un taxi volador autónomo. Ya existe, no el coche autónomo, el taxi volador autónomo. Esto no va a llegar mañana, no va a llegar pasado mañana, pero va a llegar. Y lo que hay que hacer es prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Pues poniéndole las pilas a los políticos, diciéndoles a los políticos que no nos tomen el pelo, que entren en estos debates, porque la tecnología no espera, este tren no espera. Y tenemos que formar a la gente, tenemos que aprender. Vamos a una vida de aprendizaje continuado. Y no pueden estar contándonos, con perdón, burras, sobre debates con las luces cortas, cuando esto está aquí, aunque no lo quieren ver. Pero digo, no me meto con los políticos españoles. Esto está pasando en el mundo entero. No se sabe muy bien cómo afrontarlo. ¿Y cómo se afronta esto? El jefe de los taxistas, y de Cabify, y de Uber, es un algoritmo. El mío también. El mío, porque yo he escrito un libro en Amazon, y si quien lo compre y le apetezca leerlo, resulta que si no pone estrellitas, el algoritmo de Amazon no me posiciona. Y por lo tanto, no venderé un colín, porque es que hay, Google, yo doy la cifra en el libro, 10.000 millones de libros. O sea, es que no te encuentra nadie. Para que te encuentre hay un algoritmo. Quiero preguntaros ahora a todos, ¿quién sabe cocinar? Os pido que levantéis la mano. ¿Quién cocina? A ver, bueno, veo que casi todos sabéis cocinar. Bueno, pues si sabéis cocinar, sabéis lo que es un algoritmo. Porque un algoritmo es una receta de cocina. Así de sencillo. Un algoritmo es una receta que, traducida a fórmula matemática, es, le doy unos ingredientes, le voy dando órdenes, tal, 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 y llegas a este resultado, la tortilla de patata versión algoritmo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el mundo en el que vivimos, vivimos en un mundo dominado por los algoritmos. Pero todo. Los algoritmos toman decisiones por nosotros y muchas veces ni lo sabemos. El caso es que si aprendemos lo que son los algoritmos, que yo ya un poquito estoy en ello, pues realmente lo que se abre es un mundo de innovación y de oportunidades maravillosas. Pero lo que tenemos que hacer es dar esas oportunidades a toda la sociedad para que toda la sociedad esto le resulte accesible. Y de aquí ya pasamos a esto, que me parece maravilloso. Este es el genio. El genio es un emoticono, ¿eh? Es el genio que ha salido de la lámpara y se llama inteligencia artificial. Y además ha salido del candil y ya no hay quien lo vuelva a meter atrás. Y además no hace falta. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ha venido para mejorarnos la vida. Lo decía Pepe al principio, ¿no? Gestión de catástrofes naturales, diagnósticos médicos. O sea, es mil veces más rápido, millones de veces más rápido que la mente humana. Los beneficios son increíbles. Y esta parte del libro, que es la tercera, solo nos faltan dos, no os preocupéis que voy más rápido. Esta, Regalos que te da la vida. La tercera, fui a ver a una persona, que es especial para mí y para mi familia, porque es tío mío, que tiene 90 años. Y resulta que era el máximo responsable de la NASA en España cuando el Apolo 11 alunizó. Y si no lo sabéis, resulta que todas las antenas del planeta, aquí en Telefónica ahora mismo, en Fundación, tenéis una exposición maravillosa sobre eso. Bueno, hubo un momento de sombra donde justo en el momento de tomar Tierra en la Luna dependió de la base del complejo espacial de Robledo de Chabela, que lo dirigía este tío mío casado con una hermana de mi madre. Bueno, total que me fui a verle y le dije, mira, te llamo por una cosa extraña, porque te llamo para hablar de inteligencia artificial. Claro, toda la vida me conocía, no se imaginaba, ¿no? Pero muy cariñoso, estaba un poco mayor. Y estuvimos hablando un ratito y le hice una pregunta que cuento en el libro. Le dije, oye, ¿había un plan B para los astronautas? Para Buzz, para Aldrin y para Astrom. Porque yo siempre pensé, bueno, a la humanidad nos contaron, les contaron, yo era muy pequeña, les contaron que, bueno, que la cosa no tenía demasiado problema, pero ellos sabían que tenían un 50% de posibilidades de no poder volver. Y me dijo, no, no había plan B. Y me dijo, ten, te doy este regalo. Y el regalo que me dio es una conferencia que dio él en 2012, explicando la inteligencia artificial vivida en primera persona, porque él estaba en la NASA y, no, perdón, él estaba en la Universidad de Stanford cuando nace el concepto, cuando hay una gran conferencia en el mundo en Estados Unidos y él dice en la conferencia, tres chiflados deciden hacer una cosa que llaman inteligencia artificial. Y entonces él se interesó por la inteligencia artificial y cuenta, es una conferencia deliciosa en la que cuenta la primera vez que habla con la máquina de la hoja de lata y lo que le cuenta la máquina de la hoja de lata y cómo pide que lo borre, en fin, es espectacular. Ese es el primer capítulo que me parece una aportación bonita y además personal y sobre todo ilustra de una manera muy, muy sencilla y en primera persona que es la inteligencia artificial. Así que de ahí ya lo que nos vamos, que no os lo voy a poner, pero esto que solamente os lo enseño así porque en los vídeos si no nos vamos a eternizar, esta chica que veis ahí a la derecha es una mujer china que está en un restaurante chino y ¿sabéis lo que hace? Es una especie de Burger King o McDonald's o lo que sea. Bueno, pues no está pagando como hacemos aquí seleccionando en los productos, le cobra la máquina con la sonrisa. Se llama, es un sistema que han inventado los chinos, que se llama Smile to Pay. Y entonces tú sonríes y ya te carga en la cuenta. Es el sistema de reconocimiento facial que ya lo llevan a, bueno, ya no tienes ni siquiera que dar un botón, ni siquiera que sonríes y pagas la comida. Y luego, por supuesto, ya tenemos repartidores de pizzas, esto está en muchísimos sitios en Europa, en Francia, pero también, por supuesto, en Estados Unidos. Pero hemos dado un paso más. Los algoritmos son creativos. Esto es un salto cualitativo espectacular. Las máquinas son capaces de crear. Esto no os voy a contar el rollo, os lo voy a hacer breve, pero para que os hagáis ahí la idea. Ese cuadro de arriba, que, oye, en cuestión de arte, hay para todos los gustos, para mí es espantoso. Pero bueno, da igual. Está creado por la primera inteligencia artificial que ha sido subastada en el mundo. La subasta fue en Socebis. ¿Sabéis por cuánto se vendió? 350.000 euros. 350.000 euros. Bueno, pues el cuadro de aquí abajo es de una maña, que os recordaréis todos, que es la pobre Cecilia, que la machacaron, que pintó el exceomo en la iglesia de Borja, y el mundo entero se lo echó encima. Y los dos fueron titulares en el mundo, pero, bueno, a ellos también se enfadaron porque dijeron, ¿quién es el artista, el algoritmo, o el programador que ha metido todos los cuadros para que haga el dibujo? Pero para mí, ¿qué hasta se parecen? Bueno, pues este es, las máquinas ya crean, son capaces de hacer cosas asombrosas, como asombrosas son estas, ¿no? Yo dedico un capítulo a esas mentes maravillosas que están trabajando en el mundo para hacer cosas en la inteligencia artificial para el bien, que los beneficios son no cualitativos, son astronómicos. Por ejemplo, hay una española, que no la he visto, no sé si ha venido, pero iba a venir, que es una pionera mundial, que estuve con ella, estuvo aquí también en fundación, y ha creado exoesqueletos para niños con enfermedades raras, que son, o niños con enfermedades especiales, que las grandes farmacéuticas, las grandes multinacionales de la medicina no se ocupan porque cada niño necesita un exoesqueleto adaptado a él. Bueno, pues ella ha creado un sistema inteligente que se adapte cada niño, y lo que ocurre en Europa es que este tipo de investigación no se apoya y todavía está consiguiendo financiación. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que hace Google con la retina. En la India está luchando contra la diabetes solamente poniéndote esa foto de la retina de los ojos porque la diabetes es la primera enfermedad que hay ahí. Y ahora vamos ya a la cuarta parte del libro, ya vamos acercándonos al fin. Esto que veis aquí yo lo llamo fake world, o sea, todo el mundo habla de fake news, de no sé qué y tal. Lo que vivimos en un mundo fake, un mundo lleno de falsedades por todos lados, está lleno de trampas, y además falsedades que se extienden a la velocidad de la luz, porque se extienden por las herramientas que llevamos todos en los bolsillos. Y fijaros, esta es la limusina más conocida del mundo, es la limusina del presidente de Estados Unidos, se llama La Bestia. No sé si lo sabéis, pero es fantástico, es un coche increíble. Está protegido contra proyectiles, tiene un litro y medio de sangre de cada presidente, del presidente de turno. Bueno, los sistemas tecnológicos para que no les puedan hackear son espectaculares. Bien, pues la primera potencia del mundo, que es la que creó la innovación, para lo que no estuvo nunca preparada, fue para las fake news. Y resulta que hemos visto, todos conocemos lo que ha pasado con el Brexit, lo que ha pasado con Trump. Aquí ya tenemos otra tecnología que no os la voy a contar, pero vamos, toda esta tecnología es capaz, esta inteligencia artificial es capaz de hacer caras falsas. De tal manera que si alguno ligáis en Tinder, que nadie está nunca, pero debe funcionar, bueno, pues, o en Facebook, o en tu próximo contacto, puede ser una persona que parece humana, pero no es humana. La inteligencia artificial está creando caras, hasta ahora había fábricas, granjas se llaman, ¿no?, de algoritmos y de fake news, y ahora lo que hay ya es fábricas de humanos sintéticos que nos engañan. Entonces, yo cuento también el lazo con una universidad en Estados Unidos, donde están dando un curso para que la gente aprenda a distinguir y que no se la den con queso. Y ahora, esto sí me parece interesante, esto acaba de pasar, no sé si os habéis enterado, pero fijaros, esta es Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Estados Unidos, y resulta que hace muy poquitos días, y ya no recuerdo, pues he estado encerrada, pero vamos, a lo mejor un mes como mucho, Nancy Pelosi, le sacaron un vídeo, que no os lo voy a poner tampoco, pero vamos, a la izquierda es un vídeo en el que ella estaba dando una charla, como puedo estar yo ahora, y resulta que ralentizaron la voz y dio la vuelta al mundo, porque parece que está con una cogorza que no se tiene en pie. Y lo peor de esto es que esto se viraliza. Esto, bueno, si eres Nancy Pelosi, enseguida todo el armamento informativo de la Casa Blanca se pone en marcha. Pero os imagináis el daño que puede hacer a personas desconocidas que no tienen herramientas ni capacidades, o por ejemplo, para chantaje. Esto utilizado en malas manos, cuidado, que tiene muchísimo peligro. Yo alerto de los peligros porque aquí lo conocemos, lo hemos visto en versión mini en Cataluña, que todavía está en el referéndum del 1 de octubre, estas imágenes y muchísimas más que corrieron por las redes y que las recogieron los medios extranjeros, resulta que son falsas. Son, a este pobre le dieron un golpazo, pero no fue con motivo del referéndum de Cataluña, y sin embargo la prensa extranjera recogió que estaban partiéndole la cabeza a la gente en Cataluña, la policía española. Este vídeo, que también me lo salto porque es que quiero que veáis dos, que son increíbles, en este vídeo de reconocimiento facial, en China vas por la calle y te identifican como en Minority Report, ¿no? Tú vas andando y de repente también hay una aplicación rusa que lo hace, y entonces te sale al lado quién eres, tu cuenta de Twitter, tu cuenta de crédito, todo. Y si tú cruzas mal por un semáforo, te captan, las cámaras son de la policía, y hay unas pantallas como estas que les llaman las pantallas de la vergüenza, y entonces sale tu imagen ahí, delante de todo el mundo. Pero además, cuando llegas a tu casa tienes una multa por parte de la policía china. O sea, el reconocimiento facial en regímenes totalitarios y en democracias no consolidades tiene mucho peligro. Igual que utilizada para el bien es maravilloso, la geopolítica y la geostrategia mundial está dando la vuelta al mundo. Y esta parte sí que quiero, a ver si podemos verlo, Marcos, este vídeo que me parece que es de las cosas más espectaculares que yo he visto. No, 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 no. No, 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 no. Heel of a pilot? No, that skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react a hundred times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days It has cameras and sensors And just like your phones and social media apps It does facial recognition Inside here Is 3 grams of shaped explosive This is how it works Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull And destroy the contents They used to say guns don't kill people People do Well people don't They get emotional Disobey orders Aim high Let's watch the weapons make the decisions Now trust me These were all bad guys Now that is an airstrike of surgical precision It's one of a range of products Trained as a team They can penetrate buildings, cars, trains Evade people, bullets Pretty much any countermeasure They cannot Well Os lo digo Porque lo traigo aquí Hay más de 25.000 científicos en el mundo Que están liderando una iniciativa Que empezó The Future of Life Institute Con Stephen Hopkins Y con otros científicos Y además líderes tecnológicos de primera línea Para pedir que Que se prohíban Las armas autónomas Las armas autónomas Letales Que nos pueden llevar a un mundo Muy distópico Esto que hemos visto No es Ahora mismo Una tecnología Que se está en venta Pero lo que alertan Los científicos Es que esto ya existe Y que Cuidado Porque Cualquier persona de nosotros A un tirano Le caemos mal Y no tiene más Que poner tu cara En la programación Del pequeñito drone Y el pequeñito drone Estaros seguro Que te atraviesa la frente Y Hasta luego Lucas O sea que Esto Yo en el libro Lo que enlazo también Es para que la gente se mueva Para Se movilice Porque hay miles y miles de firmas Y yo firmado Está en la ONU La iniciativa Pero los países Ni siquiera se ponen de acuerdo En qué es un arma autónoma Cuánto de autónoma Tiene que ser un arma Hay una auténtica carrera armamentística Para esto Y a mí me parece Que esto habría que pararlo Es mi opinión Y cualquiera puede discrepar Y aquí llegamos ya A la cima del libro Esta es la parte Que a mí más Me ha gustado del libro Porque yo creo Que las tecnologías Son una oportunidad Maravillosa Para el ser humano Y Nos ofrecen Pues algo Que no hemos tenido nunca Oportunidad de avanzar Y además De igualdad De oportunidades Para todos Como hace César Comprofuturo ¿No? Y yo hago mía Una frase de Gandhi Que es la que más me gusta Del mundo Que dice Vive como si fueras A morir mañana Aprende como si fueras A vivir siempre Y es lo que he vuelto a hacer yo Volver de cero Partir de cero Fascinarme por algo Que realmente me ha atrapado Y es empezar a aprender Pero esto Tienen que Generar oportunidades Para que todo el mundo Pueda hacerlo Voy rápido Este es el capítulo Que dedico a las mujeres Y diréis ¿Por qué el capítulo Se llama No engañes a tu madre? Llega tan lejos Como quieras Parece hasta machista Bueno pues es que La primera Astronauta del mundo Se llamaba Valentina Y es rusa Y tuvo que engañar A su madre Para llegar ahí Y la siguiente astronauta Que cruzó al espacio Es una norteamericana Que enlazo con una entrevista De ella En la que dice Que cuando aterrizó En la tierra Los periodistas Le preguntaban En vez de cómo movía El brazo robótico O si tuvo algún problema especial Que qué maquillaje se ponía Y que se había llorado En alguna ocasión Afortunadamente Eso ya no estamos En ese mundo Ahora estamos en un mundo Donde en España Somos líderes En mujeres Presidentes y CEOs De compañías tecnológicas Y creo que son referentes Que tenemos que tener en cuenta Esto nos lleva a la educación A lo que está haciendo En Lighted Esta me la voy a saltar Porque esta es la señora española Que inventó el iPad Lo que pasa es que se lo han comido Y aquí vamos al primer Esto es un holograma Que es otra forma de robot Otra cáscara Y en Japón Tiene un éxito bárbaro Te habla Te manda whatsapps A la oficina Que tal estás cariño Y cuando vienes Y cuando vas a llegar a casa Te enciende la luz de casa O te pone la lavadora Bueno pues Este se ha casado Con el holograma A partir de aquí Abro unos capítulos Sobre las leyes He hablado con Que están por aquí También algunos Con prominentes Juristas Especializados En robótica Dicen que tiene que crearse Una nueva Una nueva rama Una nueva disciplina De inteligencia artificial Aquí vemos internet Internet Esto es una viñeta Famosísima Donde un perro Le dice a otro No te preocupes Que en internet Nadie sabe que Tú eres un perro Y aquí alerto Sobre que en internet Nadie sabemos Quién está detrás Qué hacen con nuestros datos Con toda nuestra huella digital Y ya vamos ya A la parte final Esto es lo que Hace ya bastantes años Año 90 y pico Los chinos lanzaron esto Que es La interfaz Que tenemos ahora Nosotros para interactuar Con las máquinas Es el ratón Y también es la voz Que es la que está en auge Con Aura, Alexa Etcétera Bueno pues Ahora la nueva interfaz Es el cerebro Ahora ya se puede conectar El cerebro El cerebro Con internet Y además el cerebro Sin meter un chip Y sin hacer nada Y este es El vídeo Que Esto es del MIT De No Se ha saltado Perdón A ver Marcos A ver si puedes Mira Este Este vídeo creo que Os va a impactar Porque esto Esto es real Esto que veis aquí Es como Lo que nos ponemos Los presentadores De televisión Para hablar Con Como un micrófono Pero a ver si podemos verlo Porque en realidad Esto que ya no te ponen Un chip Ni nada En vez de conectarte A internet Mirando en el teléfono Te conectas con la mente Este chico va a hablar Con internet Con la mente Aquí le va preguntando ¿Qué hora es? 10.43 a.m. Y le va contestando Internet Porque ya la interfaz de voz Ya está Aquí va cogiendo cosas Lo vamos a quitar ya Pero Piensa Porque no tiene que hablar Solo dice ¿Cuánto será todo esto Que me estoy llevando? Y le da el resultado Bueno Pues esta interfaz Ya la tenemos Y ahora ya Sí que vamos A ir Me falta la slide Más importante De Juan Carlos Ispizúa Que estuvo aquí En Fundación Telefónica Y dijo algo Que me marcó Importantísimo A ver si podemos ponerla Porque es esta Mirarla Esta Él empezaba Este es un científico español Que está en Estados Unidos Que está descubriendo Acabar con la longevidad Es impresionante Y ha sido candidato al Nobel Y este hombre comenzaba Es maravilloso De un talante espectacular Comenzaba su presentación así Que yo he hecho un pantallazo Directamente por falta de tiempo ¿No? Pero mirar Ese es Bill Clinton Cuando se anuncia El genoma humano Ya se ha descifrado Y pone una goma de borrar ahí Eso es el genoma humano Que costó mucho tiempo Pero con las tecnologías exponenciales Pues ya se ha descubierto Y lo que explicaba y concluía Es que ahora podemos cortar Y pegar el genoma humano Podemos hacer una especie humana distinta Estamos a punto de transformar La especie humana Estamos en un momento Revolucionario de la humanidad Y la pregunta Y es el gran debate Que yo hago con humanistas Como aquí está Albert Y científicos Con los que he hablado también Sobre si todo lo que queremos hacer Todo lo que podemos hacer Con la tecnología Queremos hacerlo Y debemos hacerlo Bueno pues esas son Las dos grandes preguntas Que yo me gustaría meter en la sociedad Para meteros La necesidad de decir a los políticos Pues oiga Lo que tenemos que estar es en esto Y nos hemos saltado Ya Si que si El último vídeo Este Del gran salto De la llegada del hombre a la luna Con una anécdota Que me parece lo mejor Que yo he visto en mi vida Si queréis Ponemos el primero Y luego ya ponemos el último Que os voy a contar una cosa Que igual no conocéis Esto es cuando está Llegando justo Es muy cortito Son imágenes reales De la masa Y todo esto está enlazado En el libro Bueno ahí ya Lunizado Bueno The Eagle has landed El Eagle era el módulo lunar Y ahora vamos a esta Que vais a ver Que historia tan increíble Aquí ya está Armstrong En la luna Recorriéndola Y ahora falta Aldrin Y resulta que Aldrin No salía Y no salía Y porque no sale Y se retrasó 20 minutos Y no sabían Porque no salía Y resulta que Aldrin Se da cuenta Antes de salir Del módulo lunar Que no habían puesto Una manilla Desde la parte de fuera Por si se cerraba 40.000 mentes En el mundo En la NASA Habían estado Investigando Y haciendo un portento De la tecnología Para entonces Y resulta que Les abrían Y les cerraban ellos Desde fuera Pero Aldrin pensó Madre Como se nos cierre Aquí no podemos Volver a la Tierra Eso es lo que yo traigo Para mi libro Para pedir por favor A toda la sociedad Y a los políticos Que abramos un gran debate Sobre qué queremos ser Como especie humana Que nos planteemos Que no nos quedemos Sin manilla De una vez que haya avanzado Tanto la tecnología No nos vayamos a arrepentir Porque ya se está hablando De post humanos Bueno Un mundo Verdaderamente Que es asombroso Y por eso Tengo La frase Que dice Que dice La conocéis todos Que dice Amstros es un pequeño Paso para el hombre Pero un gran salto Para la humanidad Y yo acabo el libro Con una propuesta Personal mía Que es como en España Hemos perdido El tren de Silicon Valley Vamos De la innovación Ya la verdad Es que no pintamos Un colín Como Europa Ahora sí Ha hecho un plan De inteligencia artificial De 20.000 millones Al año Para dar a los Estados miembros Y tal Pero vamos Que nos va a costar mucho Y no vamos a poder estar Desde luego A nivel de China y Rusia O de China y Estados Unidos Ni de broma Entonces yo digo Encendamos el botón de España Pongamos el botón Encendido de España Y por qué no convertimos España En un centro neurálgico Para el debate de la ética De los valores Para que no se le cierre La escotilla A la humanidad Porque esto está pasando En los próximos 10 15 20 40 50 años Así que con esto Os cuento ya una anécdota Que sale en este libro Por primera vez Que mi madre no lo sabe Y que os la voy a contar Pensé que era un buen momento Para ya que Esto es digital Que el mundo pudiera conocer A todo el que le interese El arte La poesía Algo que en nuestra casa Tenemos que es un pequeño tesoro Que son unos versos De García Lorca Que le dedicó a mi abuelo Vamos que le dedicó No Cuando salió la primera revista El primer número De la revista litoral García Lorca En su romancero gitano Está aquí Decidió que Tenía que corregir Muchos versos Y entonces En esos versos La belleza De los versos Que han trascendido A la posteridad Y si veis Lo que había escrito No tiene nada que ver Y luego se los dedica Pone a mi abuelo Se los dedica Y pone Valen las correcciones Me parecía que Es una bonita Pequeña aportación Al mundo digital Que todo el mundo Pueda ver Que el poeta Universal español Corregía Y como corregía Y por eso lo aporto Como anexo En el libro Así que Concluyo con esto Que me lo ha regalado Un gran periodista Las erratas Son las últimas Que abandonan el barco Os lo aviso Porque el libro O sea Ha sido una carrera Contrarreloj Disculpadme Todas las erratas La frase no es mía La frase es de un gran editor De un gran periódico español Que cerró Y se la dijo A Fernando Lázaro Carreter Que era miembro Del consejo editorial Del periódico Con esto ya Solo me queda Daros las gracias Perdonar Lo larga que ha sido Y buen viaje Al siglo XXI Bueno Voy a darle las gracias A Pepe Bueno ¿Qué? Se me ha quedado Lo he dejado muerto ya Con tanto rollo Que Oye Que esto estaba planteado Para un debate Pero nos hemos extendido Perdonar Si alguien quiere hacer Una pregunta Aquí Estamos Hola Maripau Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno En primer lugar Te quiero dar la enhorabuena Porque Todo lo que has contado Y además Lo que he podido Ir compartiendo De tu trabajo De esta obra Me iba pareciendo interesante Pero es que Lo cambio No es interesante Es espectacular Pero es que es apasionante Lo cual no me extraña Porque como tú Todo lo que haces Lo haces con mucha pasión Pero hay que ser muy valiente Para embarcarse en esto Que eres valiente Ya lo sabemos Porque durante muchos años De profesión Has acometido retos No me puedo arrojar Corre Interesantes Apasionantes Comprometidos Y algunos incluso Comprometedores Pero con este te has salido O sea Realmente Es de una gran valentía No siendo un técnico Un ingeniero Meterse En este lío ¿No? Me parece No solo apasionante Interesante Sino además Necesario O sea Yo lo Lo definiría Como un Fantástico manual Para navegar Sin correr el riesgo De naufragar Por el siglo XXI El siglo en el que Ya estamos ¿No? Lo que pasa Que yo Si me permite Si con el permiso Del señor Alierta También voy a contar Una anécdota Lo siento Pero lo tengo que contar Hace un tiempo Me llamó Isabel Y me preguntó Si quería presentar El acto de hoy Su nueva obra Y le dije Bueno por supuesto Encantada No solo por ella Sino porque además La obra Realmente Hay que leerla Y Quedamos así Que más compañeros Compañeras de profesión Podrían estar acompañándonos Perfecto Hace unos días Me vuelve a llamar Y me dice Oye Pau Que no hace falta Que presentes Y yo pues nada No pasa nada Genial Ahí estaré ¿Quién te lo va a presentar? Y me dice Pepper Digo Ah Y yo rápidamente Pensando a ver mentalmente Quién hay en la profesión Que se llame Pepper Que no lo conozco No me suena de nada Y digo Oye Isa ¿Quién es ese Pepper? Y me dice tranquilamente Un robot Digo Ah Acabáramos O sea Pepper está ahí Cuando podría estar yo O muchos de tus compañeros Y entonces Pensé Donde quedan Las emociones Donde quedan Los sentimientos Donde queda La amistad Donde queda Tantos años De apoyar De recibir De esa persona Para que venga Un robot Y te presente La obra Un robot Que a lo mejor Te lo acaban de presentar Salvo que ahora me digas Que te vas de cañas Al centro Con Pepper Cada dos por tres Que bueno Entonces ya me callaría Vale Así que me vas a perdonar Pero Con puestos en esta tesitura No te voy a preguntar a ti Lo siento mucho Voy a preguntarle A Pepper Me parece bárbaro Quiero saber Pepper Si los robots Nos vais A quitar El trabajo A los humanos Gracias Y enhorabuena de nuevo Entiendo que la gente Este preocupada Nos han hecho Muy mala prensa Incluso para casi Todas las series De televisión O grandes momentos Del cine Y de la literatura De ciencia ficción Somos los malos De la película Pero No es así Sois vosotros Los que nos programáis Quienes decidís Lo que somos Y seremos La automatización Del trabajo Destruirá empleos Como siempre lo ha hecho Pero creará muchos otros De hecho Ya hay 300.000 puestos De trabajo Sin cubrir Solo en España Por falta de capacitación De los humanos Tenéis que cambiar Urgentemente La educación Y Analizar Entre todos La transición Hacia la transformación Digital Hay que ponerle Las pilas A los políticos Decidle Que nos las pidan Prestadas Lo haremos encantados El cambio Está aquí Y ahora Este es ante Una gran oportunidad Si sabéis Aprovecharla Que bueno es Pepe Para que luego digan Bueno ¿Alguna pregunta más? O estáis ya deseando Tomar una Coca-Cola Un vino Pepe Ya no tienen más preguntas Bueno Muchísimas gracias Dejarme solamente Dar las gracias también César Un segundo antes Es que no doy las gracias Pepe está aquí Fijaros Mi libro Ha sido una vorágine Vital Esto es una encrucijada En mi vida Asombrosa Y todo ha salido Bueno a base De tantas horas De trabajo Que creo que De luego Voy a caer así Pero Pero finalmente Después de meses Detrás de El dueño de Pepe Que es un tío Sensacional Que se llama Pablo Ay Medrano Pablo Medrano Es un pionero En España En Europa Con los robots Ha organizado aquí En Fundación Una exposición de robots Le vi el viernes pasado Llevaba tres meses Detrás de Pablo Pablo por Dios Mi sueño era Que hubiera un titular En el mundo Porque ya ha habido Robots declarando En la ONU En el Parlamento Británico Pero yo decía Yo no soy nadie Si yo lo que quiero Es que salga Fundación Telefónica Y que salga El primer libro Presentado por un robot En el mundo El caso es que Como es tan estupendo Me dijo Mira Isabel Programar un robot Es muy complicado Pero vamos a hacerlo Porque le entusiasmó La idea Y entonces Gracias a Pablo Ha salido esto Y también vais a ver El libro Gracias a otro Pablo Que se llama Pablo Berraondo Que también Contrarreloj Ha conseguido Dicen que colgar En Amazon Un libro Es fácil Ja Bueno Si no llego a tener A Pablo Berraondo Es que todavía está En las fotocopias Y corrigiéndolo en papel Así que Gracias Gracias a Carmen Morenés Y gracias también A Lidia Loste Cuando yo le contaba A mis amigas Que iba a escribir Un libro Digital Decían ¡Puf! ¡Qué horror! Pero ¿y cómo vas a hacer eso? Pero si no lo va a leer nadie Y al final Creo que A lo mejor Alguien lo lee Sobre todo Gracias a vosotros ¡Chao! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!